La diferencia entre comprar un coche de kilómetro cero y uno nuevo Si estás pensando en comprarte un coche para circular en la carretera, debes saber que existen múltiples opciones para hacerte con tu vehículo favorito. Por ello, antes de tomar una decisión definitiva, te recomendamos valorar todas las posibilidades que tengas sobre la mesa. Entonces, ¿vale la pena comprar un ejemplar totalmente nuevo o es preferible apostar por uno de segunda mano? Comprar un coche nuevo es la alternativa que menos dudas genera ante los usuarios, ya que el vehículo está a estrenar y el comprador puede personalizar cualquier aspecto en el momento de la adquisición. Es posible escoger el color, los accesorios extra que incluirá, los acabados, el equipamiento, el tipo de motor y un sinfín de opciones más. Y por supuesto se matriculará por primera vez para el cliente. En cuanto al coche seminuevo, se entiende como un modelo que no está a estrenar pero que se ha usado muy poco. La ventaja en este caso es que cuentan con garantía adicional a cargo del concesionario, de entre 1 y 2 años, y que tienen mucha vida útil por delante. Hay que aclarar que sus precios son sensiblemente inferiores a los nuevos de 0 km. No obstante, cuando decimos vehículos de gerencia, hacemos hincapié en que han sido utilizados por los propios trabajadores del concesionario. Los coches de segunda mano, por último, son lo más económico. Por consiguiente, el abanico de opciones se cierra con los coches de ocasión o de segunda mano, que resaltan por un valor bastante inferior al resto. Para quienes busquen la preferencia más económica, suele ser la mejor alternativa. Generalmente hablamos de vehículos que ya han sido empleados por un propietario o más. Mejor dicho, han experimentado desgaste a base de sus años de antigüedad.